Damos inicio a las 10 PM, hoy hablamos acerca de la relación Estados Unidos y Cicija a propósito de esos apoyos que se buscan desde la Cámara de Representantes en cuanto a que se pronuncien para darle apoyo el espaldarazo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y también a la Fiscal General Telma Aldana y al Ministerio Público. Le hemos propuesto la encuesta de la noche, cree que el apoyo de Estados Unidos a la Comisión, a la CICIG, es fundamental para obtener resultados, la opción más votada hasta el momento con 74% es que sí, que ese apoyo de Estados Unidos es necesario para que la Comisión, para que la CICIG obtenga resultados en nuestro país. Y si la segunda opción con menos votos, un 26% es que no, pues consideran que hay otros apoyos, no necesariamente de Estados Unidos para que la CICIG desempeñe su trabajo con buenos resultados. Retomamos también acá la información desde Canal Antigua.tv, Cámara de Representantes quiere que el Congreso de Estados Unidos reafirme su apoyo a CICIG y MP. Cinco miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ingresaron una petición a ese órgano para que reafirmen el compromiso del Congreso en su apoyo a la CICIG y al Ministerio Público en la lucha contra la corrupción. Han sido cinco legisladores, bueno, entre ellas Norma Torres, de origen guatemalteco, demócrata, hay republicanos, entre los cinco, pues ambos, de ambos partidos, y pues bueno, esta es la información con la cual partimos, pero veamos también un reporte que hemos preparado a propósito de este tema. Un grupo de legisladores de Estados Unidos mostró su apoyo ante la Cámara de Representantes hacia la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público, la cual cuenta con el respaldo del Congreso estadounidense. El comunicado presentado de forma escrita está firmado por los demócratas Norma J. Torres, de origen guatemalteco, Elliot L. Angel y Alvio Cires, y los republicanos John R. Mulenar y Michael T. McColl. Los cinco legisladores consideran que la CICIG ha reforzado la capacidad de las instituciones guatemaltecas, especialmente del Ministerio Público, en el combate a la corrupción. En el comunicado hace mención especial al trabajo desarrollado por el jefe de la CICIG, Iván Velásquez, y la fiscal general del Ministerio Público, Telma Aldana, que ha servido para investigar y procesar judicialmente una serie de casos de corrupción que involucran a altos mandos del gobierno, recalcando que es un ejemplo para los gobiernos de Centroamérica el trabajo de ambos funcionarios. La misiva, al final, recalca que el combate a la corrupción en el Triángulo Norte debe permanecer como prioridad de alta importancia política para Estados Unidos. Diez de la noche con cinco minutos. Iniciamos acá ya el debate y la discusión. Le invitamos a que participe con la etiqueta de Estados Unidos y CICIG y también vía WhatsApp 4269-1824. Le damos la bienvenida hoy a Goyo Saavedra. ¿Qué tal, Goyo? Hola, mucho gusto, Mario. Y Santiago Palom. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Goyo. Bueno, señores, venimos de dos semanas donde el tema CICIG ha vuelto a la opinión pública. Esa campaña que ya la discutimos también acá contra el comisionado Iván Velásquez, también un poco contra la señora Telma Aldana. Y pues bueno, hoy llegamos una vez más al término de esta semana con esta petición desde congresistas de Estados Unidos. Lo llama la atención congresistas, tanto demócratas como republicanos que buscan a través de una resolución que haga la Cámara de Representantes apoyos para el trabajo de la CICIG en Guatemala y del Ministerio Público. ¿Podemos decir que es un punto más para que nos quede más que despejada la duda que Estados Unidos, tanto demócratas y republicanos, están de lleno apoyando lo que está ocurriendo en Guatemala? Pues definitivamente es una manifestación fuerte de parte de Estados Unidos, particularmente porque las resoluciones a lo interno del Congreso allá no son simples y meras conferencias de prensa. Las resoluciones cuando se someten a alguna comisión pueden adquirir el carácter de una manifestación de conciencia, ellos les llaman expression of conscience. En ese sentido, creo que la resolución que salió ayer y que hoy estamos analizando, no solamente demuestra el apoyo bipartidista que hay hacia la estrategia de relacionamiento con Centroamérica en el marco del plan del Triángulo Norte, sino también el mensaje que Estados Unidos permanecerá como un aliado fuerte en la lucha contra la corrupción. ¿Esto por qué? Recordemos que a raíz de que Donald Trump queda de presidente, en el imaginario colectivo ha crecido la incertidumbre acerca de si el gobierno de Estados Unidos y el Departamento de Estado particularmente cambiará la estrategia de relación con los países centroamericanos. Sin embargo, al momento que vemos que esto no solamente es una política del Ejecutivo, sino es una política a lo interno del Congreso norteamericano, ya denota la importancia que tiene para ellos la lucha contra la corrupción. Y obviamente, dentro de ese espectro entran no solo proyectos como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, sino proyectos similares como la Maxid en Honduras. Están muy preocupados por la situación que ahorita impera en Centroamérica, particularmente los casos de corrupción. Hemos visto que en Honduras se ha replicado ese fenómeno. La gente salió a la calle a raíz del caso en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. En El Salvador ha operado una misma tónica en relación a exfuncionarios como el expresidente Antonio Saca y otros homólogos que también han enfrentado procesos penales. Entonces, Estados Unidos creo que manda un mensaje claro. Independientemente de quién ocupe ahorita la silla en Casa Blanca, ellos siguen comprometidos con uno de los pilares fundamentales de la estrategia de relacionamiento, que nosotros los traducimos en el Plan del Triángulo Norte, que es precisamente el fortalecimiento institucional que conlleva la lucha contra la corrupción. Hay que ver si esto se convierte finalmente en una resolución del Congreso que adquirirá mucha más firmeza. Pero aún así, en la resolución alguien me comentaba, bueno, solo son seis congresistas, señores, son seis congresistas de los dos partidos políticos en Estados Unidos. Hay un mensaje detrás y una lectura que creo que hay que hacer y algunos elementos adicionales que estaremos analizando esta noche. Y sobre todo porque hay que recordar que lo que mencionabas, la política que desde Washington se ha trazado para el Triángulo Norte de Centroamérica, el punto principal es el combate a la corrupción. Es el presupuesto al plan que se quiere ejecutar. Es la punta de lanza porque, digamos, Estados Unidos al final dice, bueno, señores, pero ¿y por qué tanta gente de esa región está viniendo acá con nosotros? Precisamente porque no hay... El embajador Todd Robinson lo decía el año antepasado, en el año 2015, cuando fue a una escuela en Izabal. Y él decía, pero ¿cómo es posible que tengan estas escuelas así? O sea, con escuelas así, por supuesto, ustedes saben cómo son las escuelas en el interior del país, o sea, cayéndose a pedazos, sin escritorio, sin ventanas, sin láminas, sin pizarrones. Y decía el embajador, ¿cómo es posible que este país hable de desarrollo a futuro si sus niños están estudiando en esto? Pero bueno, esto lo vamos a ir hablando a lo largo del programa. Goyo, ¿qué lectura le das a esto? Porque pareciera que había, al principio de la llegada de Donald Trump, una, digamos, un poco como de alegría por aquellos sectores que siguen objetando el trabajo de CICIG, por lo que había dicho Donald Trump, que ellos no iban a llevar un modelo, o no iban a tratar de convencer o llevar el modelo de Estados Unidos a otros países. Entonces, alguien más de algún sector dijo acá en Guatemala, bueno, con Donald Trump se va la CICIG, incluso hasta se va la embajada. Correcto. Yo creo que, de hecho, Santiago lo planteaba hace un momento, la esperanza de algunos sectores en contra de la lucha que está llevando a cabo CICIG y MP, se veía en ese esquema de Trump va a cambiar las relaciones. Pero lo que hay que leer es que estas relaciones son de seguridad nacional y son un interés de Estado. El planteamiento ya estaba confirmado, Juan, desde el momento en que John Kelly, que de hecho viene la próxima semana, estaba confirmado como secretario de Seguridad Nacional. John Kelly fue el jefe del Comando Sur, es decir, el encargado de los intereses militares para la región, para el hemisferio, y es la persona que va a articular la parte de seguridad nacional. Entonces, este yo creo que es una confirmación de que la estrategia es bicameral, es bipartidista y es de un interés nacional. Lo que tiene que interesarnos no es si nuestro vecino del norte tiene este tipo de planteamientos, sino por qué lo están haciendo. La visión de la lucha contra la corrupción fortalecida es porque la ola de migrantes es casi una crisis humanitaria. Y tuvo ese enfoque de crisis humanitaria en 2014 y 2015, donde más o menos 90 mil menores del Triángulo Norte viajaron solos, o sea, no acompañados, hacia Estados Unidos. Y eso es un tema que aquí tuvo su revuelo, pero muy poco. Se nos fue inclusive ya del mirador el hecho de que son menores de edad. Y se siguen yendo. O sea, el proceso continúa, obviamente no en las dimensiones que estuvo en 2014 y 2015, pero es un tema no menor. Y ese tema lo que hace es generar un rompimiento en la posibilidad de las fronteras de Estados Unidos para poder asegurar que no entre en narcotráfico, que no entre en temas como terrorismo, que no entre en temas de aduanas no vigilados. Entonces, el presupuesto es, se necesita una institucionalidad de estos estados, no tan endeble, no tan débil, y eso necesita que se luche frontalmente contra la corrupción. Esa es la lectura. Ahora bien, era indispensable porque si uno hace el repaso, si uno hace el repaso, por ejemplo, del desempeño de los distintos comisionados que han estado al frente de CICIG, pues pareciera que la CICIG cobra vida con Iván Velásquez, porque Dalanese y Castrezana, digamos, pues, una que otra intervención en la escena nacional, pero no golpes fuertes como hemos visto desde el 2015 a la fecha. ¿Era necesario que Estados Unidos remodificara su visión a la región y su apoyo a la comisión para que esto ocurriera? Bueno, ciertamente Iván Velásquez trae consigo una agenda distinta y una narrativa distinta a la que trajeron sus antecesores. Particularmente, porque lo hemos reflejado en la veintiena de casos que actualmente se desarrollan a lo interno del organismo judicial, las investigaciones que aún están pendientes, y ese tipo de resultados no lo habíamos visto anteriormente, con dos comisionados que más que tres o cuatro casos paradigmáticos nunca pasaron de esa barrera. Es más, recordemos la salida de Dalanese, sea en un contexto donde la CICIG se encontraba fuertemente deslegitimada, la opinión pública en particular no tenía y no concebía a la CICIG como ese hito que ahora se presenta, que es una institución que ha iniciado gestiones para desarticular a todas aquellas estructuras criminales que están incrustadas en el Estado. Entonces, ¿por qué es importante el apoyo, Mario? Recuerda, recordemos que previo a esto, o sea, se empiezan algunas gestiones y por lo menos lo que se oía en corridos era que la intención era el recambio de Iván Velásquez y que lograran la sustitución de Todd Robbins en la Embajada de Estados Unidos. Creo que con el mensaje que lanza la Cámara de Representantes, independientemente que sean cinco, ocho, diez, veinticuatro congresistas, es que hay apoyo absoluto a las gestiones que están realizando. Así que cualquier intención que se pueda estar ahorita gestando en relación a desacreditar y deslegitimar la labor que ha desarrollado el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala se va a ver menguada por esos esfuerzos bipartidistas que reconocen a la corrupción como la prioridad número uno en Latinoamérica y particularmente en el Triángulo Norte. ¿Por qué digo esto? En las últimas semanas ha rondado el rumor de que puede haber un cambio en nuestra Embajada en Estados Unidos, posiblemente con intenciones para fortalecer la relación con el gobierno del norte o posiblemente por algunas de estas estrategias para lograr restarle valor a los esfuerzos y al trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Entonces sí creo que la interpretación que le deben de dar algunos grupos que pudieran estar considerando diseñar una estrategia de descrédito y desmérito a la labor de Iván Velásquez, que lo reconsideren porque el apoyo, como bien refería Goyo, es de los dos partidos políticos fuertes en Norteamérica, independientemente que Donald Trump haya trasladado una visión mucho más nacionalista, proteccionista y que no se va a meter con los gobiernos de la región o de ninguna otra parte del mundo, creo que no obsta a que la política en materia de relacionamiento con Latinoamérica y Centroamérica va a ser esa. Y si no, miremos los casos que se han replicado en países vecinos. No son coincidencia. A propósito de los países vecinos, vamos a ir a la primera interacción de la noche y vamos a hablar y vamos a ver precisamente qué pasa en el vecindario, pero antes la primera interacción de sus mensajes. Las redes sociales son presentadas por Distribuidora Mariscal. En febrero, todos los pisos con adhesivo gratis. Veamos acá mensajes en WhatsApp. Nos dicen, ese respaldo de Estados Unidos demuestra todavía la debilidad de los poderes del Estado guatemalteco, comandado por otro u otros poderes fuertes, nos dicen acá. Un comentario más. Dice, el apoyo norteamericano a la CCGMP es importante, pues hace temblar a los corruptos. También acá dice, cinco legisladores no son significativos. Se sobredimensiona su recomendación. No, no, no. No es una manifestación fuerte ni una resolución en la Asamblea de la Cámara de Representantes. Pues lo han sometido para que eso suceda, pero que seis congresistas norteamericanos demuestren el respaldo al comisionado. En el marco de los otros apoyos que he recibido, porque recordemos que no es el único. Claro. El jefe de la Organización de Naciones Unidas. Y sobre todo estamos hablando de los dos partidos. Claro. Es la coincidencia bipartidista que existe en la resolución. No es que esto sea una agenda demócrata o republicana. Es que integrantes de ambos partidos reconocen la importancia de la lucha contra la corrupción. Esta ha sido la primera interacción de la noche. Las redes sociales fueron presentadas por Distribuidora Mariscal. En febrero, todos los pisos con adhesivo gratis. Ahora miren, vamos a revisar qué está pasando en el vecindario. Porque de verdad, hablamos del Triángulo Norte de Centroamérica, la política diseñada por Washington y trazada por Washington para esta región centroamericana. Miremos lo que está pasando en el vecino El Salvador. Bueno, por acá termina la información. La vamos a retomar. Pero hoy se le ha confirmado al expresidente Elías Antonio Saca la prisión preventiva. Y se le han leído los delitos. Se le ha ligado a proceso a Elías Antonio Saca, expresidente de El Salvador. Y en El Salvador no hay una comisión internacional contra la impunidad. Claro. Pero lo vemos, por ejemplo, la semana pasada teníamos una reunión de los tres fiscales generales. Tanto de Honduras, El Salvador y Guatemala. Aquí en Guatemala. Esta es parte de un lineamiento de seguir frontalmente contra la misma estrategia. La impunidad que ha imperado en las instituciones, en la institucionalidad y sobre todo en los representantes de esa institucionalidad. Yo diría, hay que tener en cuenta que no va a haber un cambio de la visión, no porque sean cinco congresistas los que están proponiendo una iniciativa. Yo no veo menor que sean cinco congresistas. Hay que ver de dónde vienen. Es un congresista de Nueva York que tiene peso o ha tenido peso en las relaciones internacionales. Hay una congresista californiana que de hecho es de origen guatemalteco, pero también hay un congresista republicano de Texas. O sea, es una mezcla de decir, aquí hay un sentir que hace lógica para apoyar en una resolución. Digamos que Texas es un bastión republicano. Republicano. Y una de las fronteras con Latinoamérica. Entonces, el punto yo creo que es un tema que no hay que menospreciarlo. El televidente ahí que mencionaba, quien era un tema insignificante, cinco representantes de 400, no, eso no es en esa línea. Acá tenemos la información a la cual nos referimos. Confirma la detención del expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca. Acá la fotografía y la fiscalía de El Salvador informó a través de su cuenta en Twitter que hoy, 17 de febrero, la Cámara Primera de lo Penal confirmó la detención del expresidente Antonio Saca y de sus otros exfuncionarios, tres de sus exfuncionarios más cercanos. Es por un caso de corrupción, de desvío de fondos del menos, miren la cifra, 246 millones de dólares es lo que le está imputando la Fiscalía General. Y pues bueno, en nuestro vecino El Salvador no hay una comisión internacional como tal, pero pues pareciera que están próximos a tener una. Pues precisamente en el marco de lo que mencionaba Goyo, esta semana el Fiscal General de El Salvador solicitó la instauración de una comisión con características similares a la de la CICIG. O sea, la tónica va en una misma línea. La narrativa va orientada a que estos países reconocen su debilidad institucional para lograr recuperar la institucionalidad del Estado, para recuperar la transparencia, para luchar contra estructuras sofisticadas que han logrado cooptar el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y de la misma manera una congresista colombiana, Angélica Lozano, el Partido Verde y un grupo de congresistas salieron la semana pasada en el marco también de las investigaciones de Oerdeck en Colombia a solicitar una comisión internacional parecida a la de Guatemala y aplaudir la labor de Iván Velázquez. Hay que leer los tiempos políticos. La región latinoamericana creo que ha sido conteste en transmitir este mensaje a Estados Unidos. Estados Unidos ya lo identifica. Incluso el propio John Kelly, que estará aquí la semana pasada, la próxima semana, ha sido uno de los grandes personajes que ha abogado por que se recupere la institucionalidad en América Latina a través de la lucha contra la corrupción. Y en el marco precisamente de las intenciones de Estados Unidos de frenar la diáspora migratoria. Así que es importante que los mensajes de Estados Unidos vayan en una misma línea y que la respuesta también de los países centroamericanos y de otras latitudes en la región sea precisamente apoyar instancias como la SICIG y que den los réditos de una institución que por mucho tiempo no operó de la manera que se esperaba y que cuando cae con una estructura pues empieza una oleada que para los guatemaltecos ha sido positiva. Un momento de ir a la primera pausa a 10 de la noche con 23 minutos y nos vamos con este mensaje que nos dice un televidente. En El Salvador no hay SICIG, pero hay embajada de Estados Unidos. En Honduras no había una comisión internacional, pero hubo un caso, el caso de la familia Rosenthal, el banco continental, que obligó a Juan Orlando Hernández a tener que instalar una misión internacional de acompañamiento contra la corrupción y la impunidad, a la masí, acuerpada por la OEA. De eso vamos a hablar al volver de la pausa en Noticias a las 10 p.m. Estamos ya de vuelta en Noticias a las 10 p.m. noche de viernes y ya hacemos tendencia en Twitter con nuestra etiqueta. Carlos Morales nos comenta, sin el apoyo de Estados Unidos y otros países, pero sobre todo sin el empuje de Velázquez y Aldana, nada de lo que está pasando sucedería. Dice acá Carlos Morales. Jorge Solos nos comenta el mensaje para el Cacifes, claro, no más corrupción en el Triángulo Norte. Maripaz dice, la credibilidad que inspira el comisionado y la fiscal Aldana les da confianza de apoyar. También nos comenta, como gracias a Dios han habido resultados positivos, por eso dan el apoyo. Ricardo Zavala, ha sido necesario para atacar a la línea. Vemos acá en WhatsApp un comentario de un televidente. Dice, ¿qué pasa ahora que Donald Trump asume la presidencia? ¿Seguirá apoyando a Estados Unidos a la Sisi? Sí, o sea, ya el secretario de Estado de Estados Unidos, antes de que fuera confirmado por el Senado, había hablado de Guatemala, había hablado de Centroamérica, había hablado de la Sisi, de que iba a continuar en la línea de apoyo a lo que estaba ocurriendo acá en el combate a la corrupción. Y pues bueno, ya es el secretario de Estado de la administración Trump y continúa esa tendencia. Habíamos ido a la pausa con este mensaje. En El Salvador no hay Sisi, pero hay embajada de Estados Unidos. Y hablábamos de los expresidentes que están siendo imputados, procesados ahí en El Salvador. Y hablábamos del caso hondureño, en donde tampoco hubo una comisión internacional, pero en el ínterim entre que Juan Orlando Hernández se ponía en una posición renuente y que hubiese una comisión internacional, pues sale el escándalo del Banco Continental, la familia Rosenthal, cierran ese banco, un sisma en Honduras, y pues bueno, meses después Juan Orlando para llamando a la OEA y se instala una comisión, una misión de combate a la impunidad y a la corrupción, con el acuerpamiento de la OEA, no de la ONU. Entonces, digamos, pareciera que sin o con comisiones internacionales la agenda va porque va desde Washington. Definitivamente, y lo que hay que ver es cómo se empatan eso con las necesidades del país. Lo que tenemos que entender también es que están vinculados completamente en tanto nuestro sector productivo en las exportaciones, que nuestro mayor socio comercial es Estados Unidos, como también nuestro mayor productor de divisas, son las remesas desde Estados Unidos, alineamientos que tienen que ver con la seguridad nacional, y eso no quiere decir tomarlo como un destino trazado, sino como la necesidad de fortalecer las oportunidades en Guatemala requieren de que mantengamos la ruta en la lucha contra la corrupción. Es para generar institucionalidad. Después podemos discutir si es con un Estado grande, un Estado pequeño, con una serie de políticas por un lado, sin una serie de políticas por otro, pero lo que necesitamos son instituciones que le respondan a la población por el bien común, en justicia, en el ejecutivo y en el legislativo. Bueno, hablábamos entonces de que el tema no es de comisiones, el tema no es de Iván Velásquez, el tema no es de la Masí, no es de la OEA, de la ONU, es la política de Estados Unidos. Lo estamos viendo en El Salvador que no hay una comisión internacional. Sí, el famoso carrots and sticks, ¿verdad?, que es la fórmula que los Estados Unidos ha utilizado en cuanto a los países del Istmo. Y eso ha operado desde las políticas de Roosevelt hace muchos años. A lo que voy con esto es que Estados Unidos va a velar por sus intereses. Realmente que nosotros seamos una democracia desarrolladísima, que nosotros generemos todas las oportunidades que se prevén en una agenda de desarrollo, no es la prioridad de Estados Unidos. Su prioridad, como bien dijo Goyo, es proteger su seguridad nacional, detener el trasiego de drogas, detener el trasiego de blancas, y una serie de componentes que configuran cuál es su postura hacia la región. Obviamente en cualquier relación bilateral van a haber intereses y particularmente los de Estados Unidos son muy bien identificables. Con alguien platicaba hace algunos días de que para Estados Unidos el tema aquí no es democracia. Y si no me creen, volteen a ver a Nicaragua. Nicaragua cumple con un catálogo de cuestiones que le imponen Norteamérica y mientras esas cuestiones se cumplan, Norteamérica no se va a meter en su política interna. En Guatemala, en cambio, les interesa muchísimo que se fortalezca el sistema de justicia, que se fortalezca el sistema aduanero, precisamente por un tema que se engloba dentro del marco de la seguridad nacional norteamericana. Entonces, cada vez que oímos este tipo de expresiones de parte de actores políticos importantes en Estados Unidos, como también vemos la réplica de situaciones análogas en la región, creo que demuestra cuál es la ruta trazada, cuál es la estrategia, que creo que es contundente. Ya no le creen a las instituciones, ya ven a la corrupción como un mal lo suficientemente grande para lograr ser contrarrestado únicamente con las capacidades que tienen actualmente los países de la región. Entonces, a falta de eso, pues, acudamos a una fórmula que es única en el mundo, que es la instauración de comisiones, ¿verdad?, comisiones de apoyo a las investigaciones de estos grupos y en particular la de Guatemala, que tiene una naturaleza muy distinta a la Maxide en Honduras. Ahora bien, si vemos nuestro vecindario, sigamos viendo lo que ocurre en la región y con nuestros vecinos. Honduras, Guatemala y El Salvador, digamos, ya hay casos de corrupción que tienen puntos convergentes, expresidentes, gente del empresariado. Pero vamos a nuestro otro vecino, México, porque vaya que en México a diario o semanalmente salen escándalos de corrupción, temas que golpean al presidente Enrique Peña Nieto. La pregunta es, ¿por qué en México no hay una comisión internacional contra la impunidad? ¿Por qué creen ustedes que en nuestro vecino México no lo hay? Con los problemas en macro, pero muy parecidos. Porque su corrupción está institucionalizada. Y porque la corrupción institucionalizada en México no está poniendo en riesgo la funcionalidad de la prestación de servicios públicos. Y los temas endémicos de la migración mexicana tienen que ver con un tema de volumen. De hecho, la migración mexicana ha venido bajando hacia Estados Unidos, que no quiere decir que todavía sea significativa, lo es. Pero no hay una crisis migratoria como la que existe de Honduras, Guatemala y El Salvador. Entonces, es por eso que se habla de una estrategia del Triángulo Norte. El posicionamiento geográfico del Triángulo Norte es una estrategia de la política estadounidense. No hay una estrategia centroamericana porque los nicaragüenses no están trasegando drogas que pongan en peligro la seguridad nacional estadounidense. Es decir, esa droga está pasando a Honduras y a Guatemala o también en El Salvador. Y sobre todo porque los nicaragüenses migran hacia Costa Rica, no migran hacia Estados Unidos. Entonces, hay un tema de esfuerzos y enfoques que tienen que ver con reconocernos a lo interno y localmente, también con nuestros vecinos, cuáles son las cuestiones que tenemos en común. Institucionalidad débil, poca persecución a los temas de justicia en la década pasada. En esta década se empiezan a hacer los esfuerzos y eso va a ir generando una motivación al alza. Ahora que tocas ese tema, dentro de esa política que Washington ha enseñado para la región, está el tema de hacer justicia y llevar ante la justicia a todos aquellos que han violado los derechos humanos en el pasado. En Centroamérica vivió cruentas guerras en los 70s y 80s. Entonces, la gente a veces no entiende por qué contra los militares, por qué contra los militares. Miren, en El Salvador hay órdenes de captura contra los militares involucrados en el caso de los jesuitas asesinados en la UCA en la década de los 80s. O sea, no es casualidad que esos procesos por genocidio, por lesa humanidad, se estén llevando a cabo en el término. Y recordemos que parte de esa lógica era identificar a esos grupos militares que se quedaron al mando de lo que eran aduanas en esa época con la creación de aquellos grupos como la Cofradía, como el sindicato que formaba parte, Otto Pérez Molina, que eran instituciones integradas mayormente por militares que capitalizaron después de la firma de la paz, se instauran y ven las aduanas como un botín político, empieza el trasiego desmedido de drogas, y por eso es que Estados Unidos ve esto como una oportunidad también para la persecución de estos militares. Entre otras lógicas que ellos nos han utilizado en ese sentido, particularmente el gobierno Obama, un gobierno que fue muy adierto al tema relacionado a derechos humanos, incluso lo pudimos ver con los apoyos que se le... con los galardones que se le entregaron, por ejemplo, a Yasmin Barrios en su oportunidad, por Michelle Obama, e incluso el apoyo que obtuvo en su momento Claudia Paz y Paz. Creo que eso sí podría ser un cambio que identifiquemos en la política de la administración de Trump, sin embargo, no podemos atar simplemente la estrategia de Estados Unidos en cuanto a la persecución de estos crímenes de guerra a simplemente un hecho de atacar a los militares. Era un tema que se extendía precisamente a los elementos que hoy hemos mencionado y que eran de interés para la seguridad nacional norteamericana. 10 de la noche con 37 minutos. Revisamos cómo van las votaciones. Ya ha finalizado la encuesta para poder votar. Le preguntamos, ¿cree que el apoyo de Estados Unidos a la comisión es fundamental para obtener resultados? Nos referimos a la CICIG. La opción más votada fue que sí es necesario el apoyo de Estados Unidos para que la CICIG obtenga resultados. Un 74% votó que sí es necesario que Estados Unidos apoye a la CICIG para que ésta tenga resultados. Y el 26% votó que no, que consideran que hay otros apoyos que la CICIG tiene para que pueda dar resultados. En total, 245 cuentas votaron en este ejercicio. Pero, ¿qué pasa con quienes en el pasado vieron un aliado en Estados Unidos y hoy dicen que hay injerencia en este país? Con esa tesis volvemos después del corte. Bueno, estamos ya de vuelta a 10 de la noche con 40 minutos. Pasamos ahora a debatir y a escoger el tuit de la noche. Y tenemos dos opciones que las someto a su consideración y votación. Tenemos la primera opción de Jorge Solo con este tuit. El mensaje para el CICIG es claro. No más corrupción en el Triángulo Norte. Y nuestra otra opción es el tuit de Carlos Morales Monzón. Apoyo del Congreso de Estados Unidos mostrado en una comisión bipartidista habla del interés por mantener la lucha contra la corrupción. Señores, ¿con qué tuit se quedan ustedes? Yo me quedo con el último porque engloba mucho de lo que hoy hemos discutido. Precisamente del mensaje que lanza esta resolución. Que si bien es cierto, no es una resolución en el seno de la Cámara de Representantes, sino que es una resolución que someten cinco congresistas de los dos partidos. Creo que abre la posibilidad a que identifiquemos que tanto integrantes del Partido Republicano como el Demócrata están sumamente interesados en procedir a aquellos presupuestos al plan de Alianza para la Prosperidad. Goyo, ¿te quedas con este de Carlos Monzón que habla de esa comisión bipartidista o el de Jorge Solo que dice el mensaje para Cacif? Es claro, no más corrupción en el Triángulo Norte. ¿Con qué tuit te quedas? Yo me voy a quedar también con el de Carlos Morales Monzón. Creo que ese es el tuit que engloba lo que hemos aquí comentado en la noche, pero también el punto de la comisión bipartidista en la propuesta por el apoyo del MPIC. Creo que es clave visualizarlo de esa forma. Aquí es un apoyo a la lucha contra la impunidad y la corrupción. Y no solo es para CICI, es para el MP también. Lo menciona la propuesta de la resolución. Yo también me quedo con ese tuit de Carlos Morales Monzón en cuanto a esta comisión bipartidista porque estamos hablando que es una posición, es una política institucional de Washington, no es una agenda de partido, es una política desde la Casa Blanca. Este ha sido entonces el tuit de la noche. Ahora, señores, hablemos rápidamente. Hablamos de políticas trazadas desde Washington. Hablamos de política institucional desde Washington hacia el Triángulo Norte de Estados Unidos. Pero hablemos de la otra tesis. Hay quienes debaten el tema de nuestra soberanía y hay quienes objetan el modo o los modos, las formas del embajador. Y hay quienes dicen, miren, señores, históricamente Washington mete las manos acá y ahora las está metiendo más. ¿Qué opinión es, Merez? A mí me parece que es un tema que puede tratarse con mucha dignidad. Hay políticas extranjeras, hay políticas de estados en donde tienen una implicación fuerte hacia Guatemala. El Estados Unidos es la potencia mundial. Nosotros no tenemos que asumirlo con la cabeza abajo. Yo creo que el tema es una política que empata con los intereses nacionales y por eso tenemos que entender o ver la posibilidad de que la lucha contra la corrupción y la institucionalidad también es para poder fortalecer nuestra dignidad nacional, nuestra posibilidad de articular instituciones a futuro que nos permitan hablar de democracia representativa, de hablar de una república consolidada, de hablar de la lucha contra poderes oscuros, de hablar de la posibilidad de articular estas políticas en educación y salud que tantas faltas hacen, de articular una política económica mucho más eficiente para el país que genere empleo, que genere oportunidades y que deje de hacer que nuestra mayor producción nacional sean las personas que expulsamos, que sacamos de este territorio y que les decimos muchas gracias cuando vienen las remesas de vuelta, pero no cuando les estamos dando servicios para que se queden. Santiago, ¿hay o no injerencia? ¿Qué opinión te merece estos discursos o esta tesis de que se le pasa un poquito la mano a Washington y al embajador en cuanto a lo que hace? Yo creo que hay que partir de la premisa que la lucha contra la corrupción, la lucha contra las organizaciones paralelas incrustadas en el Estado, es una lucha colectiva, que no solamente la tenemos en Guatemala, sino a nivel latinoamericano, lo replican nuestros demás países vecinos. En ese orden creo que, si bien es cierto, hay un interés latente de parte de Estados Unidos a procedir en eso, siempre que se dé en un marco de respeto a nuestra institucionalidad, a reconocer que lo esencial aquí es fortalecer a aquellas instituciones que ellos vean como aliados, el Ministerio Público, la Superintendencia de Administración Tributaria, la Contraloría General de Cuentas, el Gobierno, el Legislativo, que sea un engranaje que de lo que resulte sea que tengamos instituciones funcionales y que exista un traslado de capacidades. Tenemos que afirmar que las capacidades no estaban y no estaban precisamente por lo que vimos el año pasado. Un partido político que se constituyó en una clica, un partido político que utilizó el sistema político, permeable por cierto, para procedir con sus propios intereses en detrimento no solo de la institucionalidad nacional, del desarrollo y los indicadores que menciona Goyo, sino también un tema que los Estados Unidos lo vio como un riesgo para su seguridad nacional. Entonces, creo que injerencia es un término muy fuerte que utilizamos. Creo que sí podemos exigir respeto. Yo incluso he sido conteste, no he estado de acuerdo cuando el embajador participa en los juicios contra militares en el conflicto armado interno. Me parece que no es una posición que el embajador tenga que tomar. Sin embargo, he apoyado las instancias en las cuales el gobierno de Estados Unidos ha procurado fortalecer a nuestras instituciones y esa tiene que ser la lógica de aquí. Ya sea Todd Robinson, nuestro embajador, o sea quien venga, o sea Iván Velásquez, nuestro comisionado en la SICI, o sea Tel Maldana, la fiscal general. Creo que, como dijimos hace menos de dos días, dejemos de acudir a ecuaciones personalistas y empecemos a acudir a ecuaciones institucionales. Solo así vamos a lograr salir de esa situación tan deleznable que es no poder combatir a estructuras que día con día corroen el funcionamiento del Estado. Plantean acá dentro de los mensajes algunas preguntas que requieren, voy a requerir de ustedes alguna respuesta rápida. Nos preguntan acá vía WhatsApp, ¿ustedes creen que Donald Trump es un generador de división en Latinoamérica? Yo lo dudo, dudo que Donald Trump sea un generador de división. Hay un, digamos, hay una, casi un consenso en que el hecho de marginar migrantes y criminalizar la migración es un error y es un desatino y los países latinoamericanos están, digamos que uniformemente en esa visión. Pero por otro lado también hay otras políticas que tienen otra continuidad mucho más amigable en donde Latinoamérica no se ha plantado para venir y decir nosotros estamos, unos estamos a favor y otros estamos en contra. Creo que es muy temprano para hablar de eso, no lo veo de esa forma. Santiago, acá plantean otra pregunta, ¿cuál soberanía se plantean acá? Si actualmente los estados y las élites son transnacionales, ¿podemos hablar? Si nos enmarcamos en el triángulo norte de Centroamérica. Pues, otra vez, no creo que eso presuponga que haya injerencia y que haya sometimiento. Es precisamente eso lo que tenemos que resguardar y al momento en que identifiquemos un elemento, eso creo que estamos en todo de nuestro derecho para requerir que haya un respeto hacia nuestras políticas públicas. Pero si no existen los presupuestos para que nuestro Estado empiece a operar como debería, por no tener una capacidad por lo menos en términos de investigación, por lo menos en términos de combate contra la impunidad, por lo menos en el combate al crimen organizado, cualquiera sea su dimensión, creo que no podemos hablar de injerencia. Y sí, si esto ha sido un fenómeno global es porque a nivel global reconocemos la corrupción como el cáncer más importante en por qué tenemos estados disfuncionales y por qué la población tiene tanta desconfianza en nuestra clase política. Hay que reconocer que solos definitivamente no podíamos. Eso hay que reconocerlo, solos definitivamente no podíamos. Momento de ir a la última pausa de la noche y volvemos con las conclusiones. Tenemos ya vuelta en noticias a las 10 pm hablando acerca de Estados Unidos y la CICIG. Hemos ya abordado varias avistas respecto a este tema a propósito de esa iniciativa de cinco congresistas para darle apoyo a la CICIG. Cinco congresistas entre ellos republicanos y demócratas. Hay que acotar eso. Pero bueno, hemos hablado ya suficiente del caso y conclusiones, señores, ¿qué les deja la acción? Pero sobre todo en todo este contexto de las últimas dos semanas que vaya que hemos estado hablando tanto de la CICIG. Santiago. Bueno, es una señal muy poderosa. Creo que pone la guinda al pastel a un tema que habíamos tratado el día martes en este espacio que es precisamente esa estrategia que trazó la CICIG después de cada uno de esos ataques que surgieron la semana pasada, ataques que lo que buscaban era descreditar la labor que han desarrollado. Hay que interpretar esto definitivamente como una estrategia cimentada a lo interno de la política exterior norteamericana que es bipartidista partiendo de la estrategia de relacionamiento con Centroamérica y el plan del Triángulo Norte cuya materialización se va a desarrollar si cumplimos cada uno de esos presupuestos que se han establecido en el marco de ese acuerdo. Así que creo que esto es un apoyo conteste a las labores en contra de la corrupción en el Istmo. Continuaremos viendo investigaciones que serán apoyadas por el gobierno de Estados Unidos y no nos debe sorprender que haya también fuerte fuerte presión de parte del gobierno del norte. Goyo tus conclusiones de la noche. Primero que nada hay que recordar que la CICIG es un invento guatemalteco es una creación chapina única en el mundo al momento de su concepción y por otro lado que nos sorprenda y que sea noticia el apoyo de un congreso extranjero hacia la labor que se está llevando a cabo por nuestra Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala solo es un elemento que nos demuestra la fuerte campaña que se ha seguido en contra de este trabajo en las últimas dos semanas a lo interno. Pero hay que recordar que esto es el resabio de estructuras y de intereses oscuros que han estado dentro del poder sobre todo del poder estatal para pervertirse y convertirse en focos de corrupción así que creo que es el camino es el camino de Guatemala es un interés nacional que bueno que pueda tener un apoyo en este caso de una política como la estadounidense así ponemos entonces punto final a esta discusión en cuanto a Estados Unidos y la CICIG hay que recordar para entender esto que el Triángulo Norte de Centroamérica lo decía el Departamento de Estado de Estados Unidos en el año 2014 la región centroamericana este territorio el Triángulo Norte ocupaba en prioridad de asuntos de seguridad para esa nación el quinto puesto esa es la magnitud que Washington le da a este territorio y lo que está ocurriendo acá así que independientemente quien llegue a Washington que partido esté allí en tanto continúen los problemas de migración narcotráfico y corrupción Washington seguirá metiendo la mano en este territorio y pues bueno nosotros como ciudadanos si eso trae de velar y desmantelar y destapar las cloacas que históricamente han estado acá en este estado es de aprovecharlo y acuerparlo momento ahora entonces de pasar a otro tema hablamos de buenas noticias que llegan a usted gracias a Banco GIT y continúen en tanto gracias a Banco GIT a Banco GIT Gracias por ver el video.